Vamos desde el móvil Andy. Lagarto, buen día, buen día a todos, buen día a los chicos allí en la mesa. Saludos a todos los que están arrancando esta mañana fresca en Córdoba capital. De todas maneras hay soles y esto, bueno, seguramente va a restar el frío que se sienta a esta hora de la mañana. Nosotros ponemos en modo encendido el móvil y móvil del show. A esta hora ya empezamos a recorrer las calles de Córdoba y vinimos hasta Rodríguez Peña 461. Bueno, aquí está la central de control integral de vía pública desde hace ya algunas semanas. Y han surgido algunos inconvenientes respecto a la infraestructura, instalaciones en este sector, en este lugar. Lo vamos a saludar a Juan Carlos Díaz, quien es delegado de esta repartición, para que nos comente, para que nos interiorice respecto a este problema que los ha llevado a tener hoy Asamblea General Permanente, ¿verdad? Sí, hola, buenos días, ¿cómo te va? Nosotros estamos en estado de Asamblea Permanente. Este es el problema de infraestructura que tenemos nosotros en el edificio. Yo he tenido reunión con el subsecretario, José Fernández, y con el secretario general, Sergio Torre, donde yo ya le venía planteando la problemática que nosotros tenemos acá de edilicio. El viernes, el director de transporte, Juan Díaz, Pablo Cardilla, da la orden a los compañeros de transporte que sellaran las puertas, y lamentablemente donde nosotros ingresamos están los baños, por la documentación que ahí se encuentra. Yo le quiero aclarar al subsecretario, antes de dar una orden, él tiene que bajar primero a donde están los compañeros de transporte para que vea él los problemas que hay. Y nosotros no somos delincuentes, no le vamos a llevar ningún expediente si ese es el problema que él tiene. Bien, para basar en limpio, aquí hay dos reparticiones en un mismo predio, ¿verdad? Yo te explico, acá no hay dos reparticiones, acá está la repartición medicina preventiva, semáforo, control integral de la vía pública, y ahora se instaló el despacho de transporte. Que es la gente que controla todo lo que es taxi y remis, y transporte público. Y allí se genera el inconveniente, que están poniendo expedientes en lugares que están destinados para el uso frecuente de los baños. Exactamente, y él el viernes a la noche da la orden que sellaran viernes, sábado y domingo los baños. Incluso yo acá tengo una compañera que está embarazada de seis meses, y el viernes a la noche, por motivo de que se sellaron los baños, una compañera tuvo que ser interna en la clínica del Suárez. ¿Han recibido algún llamado durante las pocas horas de esta mañana? Yo le pido al secretario general Sergio Torre que baje acá la repartición, que lo invita al secretario de transporte también que venga y que vea en la situación en que nosotros estamos trabajando. Bien, ¿cuáles son las tareas que van a verse resentidas durante esta mañana? Bueno, todo lo que es control, todo lo que sea control de la vía pública, venta ambulante, lo que va a ser el tema ahora de los partidos de la cancha, no vamos a controlar más. ¿Durante esta jornada piensan intensificar los reclamos? Nosotros hasta que no los lleven a un lugar donde digno, como seres humanos que nosotros somos, no los vamos a levantar la asamble. Ustedes estaban en otro sector, no en este predio, hasta hace algunas semanas, hace algunos meses. Nosotros, te voy a decir la verdad, nosotros los trajeron engañados a esta repartición. Nosotros estamos mucho más cómodos en Dorte Quiero 1070 que en este lugar. Y te explico más, si acá viene un inspector de higiene y seguridad, acá no hay lugar. No está habilitado esto para que nosotros, 100 compañeros, estemos en un espacio físico como el que estamos. Si vos querés, yo te muestro dónde quieren instalar los baños y cómo está la situación ahí donde están los expedientes. Bien, vamos a ingresar, Lagarto, no sé si tendremos tiempo, ustedes me dirán... No, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo. ...para mostrar cómo es la situación aquí, porque no tenemos tiempo, bueno, lo vamos a hacer en otra oportunidad. Nosotros desde aquí cerramos y en todo caso mostraremos grabado cómo es la situación aquí en esta dirección. En control integral de la vía pública, siguen ustedes en el piso. Bueno, perfecto, muchas gracias, estamos muy ajustados, muy ajustados. Bueno.